Hoy les demuestro, compañeros, que este terreno ha sido del pueblo del ICAN y hoy entregamos a una institución que ojalá Dios quiera, tal como conversamos con el capitán Vallejito, la gente de aquí, de la parroquia, salga beneficiada en los trabajos. Ojalá Dios quiera, con el tiempo de aquí, los compañeros de la parroquia del ICAN igual, sean los futuros bomberitos también, compañeros. Así es que, hacerle la entrega a mi capitán, las escrituras, la llave, este es ya el terreno de ustedes. Esperemos, ojalá Dios quiera, esperemos que mientras nosotros estésemos en la Junta Parroquial, podamos nosotros ver que ya empieza la construcción. Y también he invitado a los compañeros candidatos que están para la Junta Parroquial y pedirles de una manera muy especial, el que gane, por Dios, den el apoyo. Apoyen, compañeros, porque si no hay el apoyo de la Junta Parroquial, compañeros, también la obra puede retrasarse. Apoyen, compañeros, si es posible, sacando maquinaria, apoyen, aunque no con el presupuesto, porque el presupuesto ya hay, pero apoyen dándoles moral. Eso es lo que nosotros queremos. Buenos días con todos los presentes. Quiero agradecer de una manera muy especial por estar aquí, al abogado Bernardo Barreno, alcalde del municipio de Río Bamba, al capitán Orlando Vallejo, jefe del Cuerpo de Bomberos, a los señores concejales que nos acompañan, señores directivos departamentales, señores vocales de la Junta Parroquial, señorita Camila Herrera, reina de la parroquia, al máster Hernán Orna, vicerector de la unidad educativa Simón Rodríguez, mediano.